Yo me he sufrido siete reformas educativas en lo que soy, en lo que vengo siendo profesor. Siete reformas educativas. ¿A cuál? Peor. ¿A cuál? Peor. Y los libros de texto no quiero decir. ¿Cómo son ahora? Madre mía. No hay por dónde cogerlos. No dicen nada. No dicen nada. Es que no dicen nada. Es todo baile, ¿no? No, no. O sea, es... Es algo increíble. O sea... Antes, por ejemplo, un libro, pues te ponía... El Mester de Clerecía. Bueno, pues características generales. Época, autores, tal. Bueno. Y dos o tres fotos. Bueno, fotos. Fotos no, porque en tiempos de la CPC de Ita, pues la foto no se había inventado. Pero bueno, pero o sea, había una foto de un manuscrito y una foto de un dibujo. Bueno, vale. Hoy hay 60.000 fotos. Con pies. Los pies de las fotos es lo que hay que estudiar. Porque en el pie de la foto pone, en la CPC de Ita escribió el libro de buen amor. Pero no hay en el bloque de estudio, no lo vuelve a poner. Y no pone características, no pone nada. No pone nada. Son cuatro o cinco detalles, datos. Estoy hablando de la ESO. En el bachillerato es otra cosa. En el bachillerato ya, por lo menos, hay un poco más de calidad. Un poco más de entidad y de profundidad. Por eso los chavales no notan muchísimo el cambio de la ESO al bachillerato. Están acostumbrados a prenderse cuatro chorradicas que no van a ningún lado. Y luego entran en el bachillerato y tienen que estudiarse unos tochos así. Claro. ¡Oh, oh! Pero si el tocho tienes que empezar a estudiarlo ya desde los 12 años. Todo esto tiene que ver con la caída general de la educación. Que tiene que ver con la caída general de la cultura. O sea, de eso no cabe ninguna duda. O sea, si los profesores de literatura son incapaces de entender un libro de literatura, si los profesores de literatura están enganchados, como algunos que los hay, a la literatura juvenil, pero incluso profesores mayores. Este que se jubiló hace poco, que estaba... Le encanta César Mallorquí. ¡Lo tengo todo de César Mallorquí! Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿12? Claro. Pues si es esta gente, si es esta gente la que está enseñando la literatura, pues está enseñando la literatura a un nivel, pues vamos a poner de 1,5 en lugar de enseñar a un nivel de 10, que es como hay que enseñarlo, claro. No tiene solución. La única solución es decir, señores, vamos a estar 5 años sin dar clase de nada. Bueno, eso no se puede hacer. Estar 5 años sin dar clase de nada. Pero vamos a estar 5 años sin hacer ninguna reforma y 5 años dedicados exclusivamente a reformar. Y cuando esté la reforma hecha, la vamos a sacar. Y lo vamos a poner todo patas a patas arriba. Pero que es que hay que cambiarlo todo de arriba abajo. Empezando por hacer un examen de reválida a todos y cada uno de los profesores que hay en los institutos. Empezando por ahí. Y el que no lo pase, a la calle. Ni funcionario ni leches. A la calle. ¿A ti te gusta hacer salma de mallorquí? A la calle. Tú no aguantas a Manuel Vilas. A la calle. Tú no entiendes a Luis Alberto de Cuenca. A la calle. Pero fuera. Y no vuelves más, ¿eh? No vuelves más. Que no te vamos a dar ninguna otra oportunidad. Y luego, a partir de ahí, a partir de ahí, poner a los profesores a la altura de Finlandia. O sea, pagarles como en Finlandia y darles el número de clases que en Finlandia. Porque es que es una vergüenza que los hayan subido el número de horas. Diciendo, no, en su total son dos horas nada más. Dos horas nada más es un curso entero. Porque además, porque, además, y sé, claro, tal como se organizaba, no eran, no son dos horas más, son cuatro horas más. Ah. Vamos a ver. Ahora, el mínimo que tienes que dar de horas lectivas, de horas de clase, eran, son veinte. Ahora. Antes eran un máximo de dieciocho. El máximo eran dieciocho. Y podías, pues, bueno, sustituir esas horas por otras cosas. Bueno. Ahora, el mínimo son veinte. Dicen que el año que viene van a ser veintiuno. Bueno, que a mí ya no va a coger. Pero, ¿qué pasaba? Los mayores de cincuenta y cinco años teníamos una reducción hora vía por fatiga mental. Por fatiga mental. Bueno, eso lo digo yo. Porque éramos viejos, porque, oye, que es que no es lo mismo. Sí, reducción, claro. O sea, que es que no es igual dar claro a los treinta años que a los sesenta. Que es que no es igual. Pues, a partir de los de unidad de cincuenta y cinco te iban reduciendo horas. Yo tenía tres horas de reducción. O sea, sobre dieciocho estaba dando quince horas. Ahora estoy dando veinte. O sea, no es que me hayan subido dos horas, me han subido cinco. Cinco horas, claro. Sí, que es que eso hay una fatiga mental así que se tiene que notar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Nada. Claro, sí, porque luego el nivel de clase va a bajar. ¿Qué estoy haciendo? Nada. Nada, no estoy haciendo nada. Miro mal que me lo sé todo. Sí, sí que no te tienes que preparar las clases. Claro, pero ¿qué pasa? Pues, ¿qué ocurre? Pues que procuro hacer exámenes de dos y dos son cuatro. Claro, sí, que eso repercute en el nivel de los alumnos. Eso repercute en el nivel de los alumnos directamente. 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 Si el año que viene ponen veintiuna, pues tú me dirás. O sea, pero es que ya no es solamente la idea esa, que también, de que los interinos se quedan sin trabajo, que tal, que tal, que cual. Me gustaría decir, yo, bueno, tampoco quiero hablar, porque hay muchos interinos que tendrían que ser de esos de usted fuera. porque es gente que está allí que no, bueno, quitando los jovencitos que están empezando, pero bueno, bien. Porque hay una de las cosas, vamos, que es que no tiene sentido común, vamos. Gente que en las oposiciones que no ha dado clase nunca en su vida, pero ha sacado un 10, se ha quedado sin plaza, porque interinos que han sacado un 2 han tenido la plaza por los años de haber, de docencia, de haber dado clase. ¿Qué clases puede haber dado un individuo que ha sacado un 2 en unas oposiciones? Gracias.